Hola gente de Lima Vaga, estamos aquí en las oficinas de Tondero para el anuncio de preventa de la película Locos de Amor. Vamos a ver con quien nos encontramos. Estamos aquí con Carlos Carlin de la película Locos de Amor. ¿De qué trata la película más o menos? Bueno, es la historia de parejas, es la historia de gente, de situaciones de parejas que están todas unidas por el soundtrack que nos ha acompañado durante toda la vida. ¿Y cuál es tu personaje? Mi personaje se llama Martín y es un tipo que lo tiene todo esquematizado, cuadrado en su vida en teoría. Esta gente que te habla siempre de los pasos, del éxito, ha escrito un libro sobre eso, etc. Y cree que lo tiene todo organizado y que todo le va a funcionar bien hasta que la esposa le dice que se siente encerrada en su vida y que decide dejarlo. Hola, estamos aquí con Gonzalo Torres. ¿Cómo te sientes con respecto a la película? Bueno, yo creo que es una de esas cosas que a uno le puede pasar en la vida mágicas. En realidad cuando me pasaron la voz dije, uy, ¿yo qué? ¿Cantar? Pero de pronto, como nunca le he huido a un reto, dije, vámonos, nos practicamos, ensayamos, nos dedicamos a la película y lo hacemos. Y creo que la vibra y la energía y la historia creo que ha quedado redonda. Yo creo que la gente va a quedar con algo bonito en el corazón. Cuéntanos, ¿cuál es tu personaje? Mi personaje es Ignacio. Tiene su familia, tiene dos hijos, una esposa, tiene una empresa exitosa, es meo nerd, le encantan todas las cosas de tecnología, es fan de los cómics, etc. Pero por ahí que el matrimonio está un poco hasteado, el matrimonio, y se consigue una aventuría por ahí. Pero la aventuría le genera una crisis en el matrimonio. Y vamos a ver si recuperan ambos el amor o se queda ahí. Ese es el tema. Estamos aquí con Rosana. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu personaje? ¿Cómo estás? Mi personaje se llama Viviana. Es una mujer casada que tiene dos hijos y se dedica a ella. No tiene problemas económicos, digamos, es una familia muy acomodada. Va al gimnasio, va al shopping, va a la peluquería. Cree que en su vida todo es perfecto. Y bueno, tiene una crisis en su relación. Mi esposo es Gonzalo Torres y me entero que él está con otra mujer. Entonces ahí hay un terremoto en mi vida y las cosas van a cambiar. ¿Y sientes que tienes alguna característica igual a tu personaje? Buena pregunta. No sé, la verdad. No quisiera decir que sí porque no queda bien. ¿Y cómo ha sido el proceso de grabar la película? ¿Es el primer musical? Sí, ha sido un proceso diferente. Yo no tengo tanta experiencia en cine en realidad, pero ya el que sea un musical requiere un trabajo extra, ¿no? Tuvimos que grabar las canciones con mucha anticipación. Y luego el momento de hacer las escenas, hacer un lip-sync con la emoción que tenías cuando grabaste la canción y que cuadre con la escena. Entonces sí, ha sido un trabajo extenso, pero súper enriquecedor, divertido. Es un elenco, la verdad, de gente que yo quiero mucho. El director Frank Pérez Garland ha estado de nosotros dándonos la mano y guiándonos en cada momento y con bastante libertad para proponer en las escenas. Manolo Barrios es el director musical que también ha estado con nosotros porque no era fácil, digamos, hacer el lip-sync. Y después también el elenco de baile porque tenemos escenas donde hay baile. Yo tengo la canción Bazar y es Raúl Romero, el coreógrafo de la película. Va a estar muy bonito. Tiene creo que todos los ingredientes para que sea un éxito. ¿Qué tal, Estefano? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? Bien. ¿Cómo te sientes con respecto a la peli? Bien, emocionado. En verdad ha sido un orgullo, un honor poder estar acá con gente tan capa, que admiro tanto y que saben tanto también, ¿no? Y encima es un musical, yo no canto. He tenido que aprender a cantar, al menos la canción que me tocó. Y fue todo un reto. De parte me engordé como 15 kilos y iba a pesar 90 kilos para interpretar a este personaje. ¿Cuál es tu personaje? Es el hijo de Carlos Carlin y Lorena Carabeo, que hacen de Martín y Gloria. Yo soy su hijo. Es un adolescente y él más o menos está como que en el medio de toda la locura que viven, ¿no? Y está expectante. No se mete mucho, pero entiende a su mamá, trata de ayudar a su papá. Está en todo ese lío, pero no se hace tanta falta. Ok, ¿tienes algún otro proyecto en mente? Sí, voy a empezar a grabar una... no puedo decir qué es. Está bien, no importa. Pero voy a empezar a grabar algo a finales de mayo, entonces ya me tengo que afeitar raro a roba. Los invito a todos para que vean la película. Aquí está el afichito. Locos de amor, no se la pierdan en cines. Está la preventa hasta el 3 de mayo, así que no se la pierdan. Y nos vemos en el cine a partir del 5 de mayo. Nos vemos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Vivir así es morir de amor, por amor tengo el alma herida.